5, 4, 3, 2, 1 En el estado de California les conocen como sideshows Hay peligro, acción y un abierto desafío a la policía que generalmente llega demasiado tarde Pensamientos vagos de hace un año cuando andaba por el barrio Miren a donde ha llegado el chamaqueto ya es un gallo Bravo de pelea, firme para los mandados Si se escapan los hallamos y son contra el otro sábado Yo crecí, rodeado de mala cabeza Por eso fue que yo aprendí Los malos pasos de la vida Aquí quiero estar Yo nunca me he de rajar Yo camino por la lumbre, soy el fuego Por la mafia conocido como Ñengo Voy pa'l frente a mis hermanos, no los vendo No me agüito matándolos, me entretengo Y aquí no existe traición Yo no entiendo Por qué tanto hablan pero no tienen un peso La cartera siempre llena de dinero Los ven caminando, se ven del cielo Yo nunca me voy a morir De la calle yo nací, ya nadie me le torcí Muero por toda mi gente Yo sé que mueren por miel que falló La verdad que se lo llevó Algunos están bajo tierra Y los que viven no viven mejor que yo Yo no entiendo Por qué tanta gente me tiene a mi miedo Y yo no debo, no más tengo lo que quiero Si te infla te vacío con los fierros Yo nunca me voy a morir Y puros corridos tumbados viejones ¡Ea! Y así suena Y así suena el lobby pa' Este es Real G for Life baby A huevo cabrones Con mi compita Ovi Y mi compita Nata La neta La diferencia Puto Hace tiempo la andaba perreando Gracias a Dios la alebramos Refles cortas también largos Mi apodo es el Cholo Vago Los hago y deshago a mi modo Así fue entrenado No me importan los problemas De chico a mi me enseñaron A no mendigar A ganar mi propio peso Yo si me los he buscado Sido siendo El mismo ñengo Con los mismos pensamientos Ya hace tiempo yo ando controlando Estoy al mando Yo me encargo Tengo lo que quiero Porque muevo Y sin embargo Tratan de tumbarme Y no me caigo Aquí sigo firme Con los mismos Y le encargo Real G for Life Ovi Dímelo ñengo Crisus Crisou Pero dímelo Jean Paul Jean Paul Aquí somos Rancho Mille Y arriba la bandera Sete Chiso Música 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 Gracias por ver el video.